Que te quise mucho no podrás negarlo Y que mi cariño no supiste amar Que te di mi vida sin pedirte nada Solo me engañaba, me hiciste llorar Solo sufrimiento disteza mi vida Este cruel despecho no le debo ahorrar Aún después de todo yo te sigo amando Y quien sabe cuando te podré olvidar Muy ilusionado estamos contigo Como fui tan ciego para no entender Que era una aventura lo que tu buscabas Y yo por todo yo voy a caer ¿Qué tal amigos? ¿Cómo se le están pasando? Espero que se diviertan, eh Esta noche es nuestro Y no nos vamos a que nos corran Esto, me gusta el ambiente que hay aquí Me gusta que se diviertan Eso Solo sufrimiento disteza mi vida Este cruel despecho no le debo ahorrar Aún después de todo yo te sigo amando Y quien sabe cuando te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui tan ciego para no entender Que era una aventura lo que tu buscabas Y yo por confiado donde fui a caer ¡Ay que va a verlo!